Por supuesto que estamos muy contentos con esta celebración, que también es un momento para reflexionar acerca del camino recorrido, de lo que hemos hecho, pero también de las proyecciones, de lo que nos queda por hacer. Y también me parece que es un momento para recordar a las personas que contribuyeron directamente con el equipo o integrando el Consejo Editorial a la misma Universidad Nacional de Río Cuarto, que nos aloja y nos da la posibilidad de hacerle la tarea de editar libros y mantener la perspectiva de que podamos continuar con este proyecto. ¿Y justamente qué proyectos hay hacia futuro, los proyectos más cercanos? Bueno, sí, los más cercanos están vinculados con la Feria del Libro, la próxima edición de la Juan Fillo de acá a dos semanas, que comienza el 12 de ahí, puntualmente lo vamos a estar haciendo como para destacar, yo diría, vamos a presentar públicamente una nueva colección que se llama Terra Incógnita, una colección de literatura que a la vez incluye tres títulos como lanzamiento. Es una edición nueva de La Cicatriz, una novela de Daila Prado, la edición de una novela de Margaret Arberbach, una escritora de Buenos Aires, que se llama Demasiada Luz, una novela, digamos, en términos generales, infanto-juvenil, y también una novela de tinte policial, político-policial, que se llama Magnicidio, de Sergio Badognotto, un autor de Villa María. Esos son los títulos con los que vamos a lanzar la nueva colección, más algunos de los otros que corresponden a las series, digamos, académico-científicas, vinculación y educación, y eso es lo principal a destacar, me parece a mí. Por último, José, ayer recibieron un reconocimiento del Consejo Deliberante. Sí, sí, fue un acto muy... Sí, de orgullo, de... No se me ocurre otra palabra, pero le quiero decir con sinceridad, sí. Fue un acto muy cálido, sobre todo, además de protocolar, de todo lo formal que tiene, ni del valor simbólico, me parece que es un reconocimiento más que merecido para toda la política editorial de Unirío, sí, pero quiero decir de toda la universidad, de todos aquellos y aquellos grupos de trabajo que nos precedieron a Unirío, que prácticamente estuvieron haciendo con otros recursos, más modestos, en cierta medida más precarios, en otras décadas, haciendo toda una política de edición de la comunicación pública, de la comunicación pública, del conocimiento, de la democratización, de los saberes que se producen en la universidad y de la cual Unirío es una continuación, para decirlo así.